¡Gracias! ¿Señor autor? Sí. Vos sois la realidad. ¿Y usted la fantasía? Yo vengo del mundo que todos los comparsistas lleváis dentro. Y vos, señor autor, soy precisamente el responsable de este maravilloso sueño de carnaval. Alicia llegó al País de las Maravillas a través de un espejo. Y ellos saldrán del espejo al mundo del carnaval. Ya que al fin y al cabo nunca se sabe dónde empieza y acaba la fantasía. O en este caso, la realidad. Señor autor. Otra vez con fantasía de nuevo llega mi sueño. Envuelto en serpentinas sale alegre del espejo. Porque cualquier comparsista tiene un poco en su interior de arlejín y de payaso y un armable trovador. ¡Gracias! 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 El año 92, no sé si me se ha enterado, yo creo que sí, tendré dos ojos y piadas, aquí en nuestro país también está el año 92. ¿Qué será en Sevilla? Puede que sea, aquí en nuestro país, allá para arriba. Cataluña sueña llena de ilusión, Sevilla se une con gran emoción. Y si yo estuviera, gracias por el humor, acababa el mundo antes de llegar el 92. Cuando llega el carnaval, el compasita canta, es duro a su sentimiento, la cara no es mi espejo, mi espejo es la comparsa. Vaya Vezcaro más grande, ya que se formó, con los vestidos de la Pilar Miró, también rimo con mi libro, por televisión, por tanto un gran piano, que vale fortuna. Y yo cuando llega final de mes, no me queda nada, y eso que no paro de trabajar, toda la semana, y los altos cargos, venga de rosa, porque ir hacia el pueblo lo puede pagar. Si quiere vestido, ay, Pilar Miró, vende papeleta y paga distra, igual te hago Dios. Cuando llega el carnaval, el compasita canta, es duro a su sentimiento, la cara no es mi espejo, mi espejo es la comparsa. Hola. ¡Suscríbete! 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 La miseria es fatal de esa pobre gente, bajo el pecho de su hogar allí ha nacido. Acosta y da en tu cama, mira como por la ventana, y desde el radio color naranja pintan las paredes de tu casa. Despierta, anda, que mis oídos te vean al alma. Y mientras la hoguera arde, que no se escape allí tu alma, quisiera ver como canta y baila cuando amanece por las mañanas. Los vidos de oro salen del fuego, tan solo por ver tu cara, ziquilla, gitana, si Lorca te viera en su granada. La noche se va, se va el carnaval, la noche se va y la serpente quina, se piñen de ti, no quieren dejar que llegue a su fin nuestra fantasía. Ya se pierden las voces del pueblo, las calles se quedan, sola y en silencio, desde mi ventana. Yo hablo con la luna, ella me ilumina, mi cara a pintar. Sobre el rostro, las últimas huellas, y en el pensamiento, otro tipo nuevo. Y antes que mis ojos se caigan de sueño, doy otra mirada de ruido al disfraz. Todo se acaba, se apaga mi sueño, quiero volver a soñar. Quiero de nuevo mirarme en mi espejo, verme con otro disfraz. Y sobre todo, la auténtica falsa, nacer mañana quizás. Todo se acaba, se apaga mi sueño, quiero volver a soñar. Quiero de nuevo mirarme en mi espejo, verme con otro disfraz. Y sobre todo, la auténtica falsa, nacer mañana quizás. ¡Venga con otro disfraz! ¡Venga! ¡Venga con otro disfraz! ¡Venga con otro disfraz! Gracias.